Bueno, mucho gusto, Latinas en Tecnología, ¿cómo están todas? Me gustaría poder verlas en persona, pero pues se hace lo que se puede hacer, ¿no? Pues gracias por venir hoy a esta sesión y hoy queremos hablar sobre cómo poder contribuir a la documentación de esta iniciativa de open source que se llama Async API. Y bueno, mi nombre es Alejandra Quetzali, como ya les comentó Jimena, ahí está mi información de GitHub, de Twitter, de LinkedIn, por si cualquier cosa. Y específicamente cuando, si tienen una pregunta como de, ay, ¿cómo puedo empezar a trabajar ahorita en un GitHub Issue o en un pull request que ustedes tengan o en algo que ustedes tengan? Les voy a explicar cómo hacer todo eso, entonces para cualquier cosa, por, taguenme con mi handle de GitHub, Ale Quetzali, o si tienen otra duda o pregunta también después de esta práctica, por favor, ahí están mis DMs abiertos, tanto en Twitter como en LinkedIn para ustedes. Y bueno, esta es mi canela, que ahorita como que está media dormida aquí, es mi perro médico de servicio y ella está conmigo siempre en todas partes, entonces pues, está conmigo ahorita. Bueno, si no lo sabían, esta iniciativa de open source de Async API, de hecho, se movió bajo la fundación de Linux, este, justo este año. Entonces, estamos muy emocionados porque como ahora ya está oficialmente bajo la fundación de Linux, pues, podemos garantizar más la neutralidad de esta iniciativa. Y en cuanto a más o menos qué tan grande está esta iniciativa, este, bueno, pues, ahorita, actualmente a 2021, como pueden ver, en cuanto a usuarios únicos en nuestro sitio web de asyncAPI.com, hemos tenido 100,557 visitas y en cuanto a GitHub, ahorita tenemos actualmente un poco más de 150 contribuidores y esto es en todo tipo de áreas, no es solamente código, es, por ejemplo, documentación, como lo que vamos a hablar el día de hoy. Y, este, en cuanto a Slack, pues, tenemos varios canales abiertos en nuestro workspace de asyncAPI Slack y tenemos, este, varios canales abiertos para que la gente como ustedes pueden, este, hacernos preguntas y empezar discusiones sobre qué ustedes necesitan de la iniciativa para que así podemos empezar con esas ideas nuevas para continuar con el proyecto. La otra cosa que les comento, por si después tuvieran interés, que me encantaría, es, me encantaría ver después más de ustedes, este, uniéndose y visitándonos y estando con nosotros en nuestras juntas públicas. Tenemos juntas que están abiertas al público cada semana y les voy a enseñar dónde está la información de cómo acceder a esas juntas, de qué son, y todo eso les voy a enseñar en un segundito. Y, como es una iniciativa de open source, pues, creemos que es muy importante tener siempre 100% transparencia en todo lo que hacemos. Y, este, otra cosa que les quería comentar es que van a notar que varios de los slides en este deck no están traducidos al español. Eso, de hecho, inclusive terminó siendo a propósito y les voy a explicar por qué. Como ustedes saben, chicas, desafortunadamente, por la razón que, como ha sido la historia, muchas veces cuando se tratan de esos proyectos de software que terminan siendo usados mundialmente, muchas veces, muchos de estos proyectos están todos en inglés o documentados en inglés. No tengo que explicar, no voy a entrar en toda la historia de por qué, porque probablemente, este, tendría que ocupar más de 30 minutos para dar esa plática. Pero, como ahorita, actualmente, nuestra documentación y nuestra organización en GitHub y todos los readmys, o sea, honestamente, nuestro marketing, nuestro Twitter, nuestro LinkedIn, todo eso está en inglés porque, pues, es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, me di cuenta que si traducía todo lo que estamos haciendo, que luego ustedes no iban a poder encontrar esa información en nuestro sitio web, porque, pues, los términos están todos en inglés. Entonces, por eso es que decidí mantener todos estos puntos importantes en inglés, porque quería que ustedes luego supieran, pues, de que estén, cómo todo va, ¿no? Bueno, gracias por su paciencia. Continúo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues, les voy a enseñar un poquito sobre cómo están ahorita las documentaciones y los readmys. Les voy a explicar cómo estamos cambiando la arquitectura de nuestro contenido en la documentación. Y estamos usando una metodología que se llama diatexis. Ojalá la estoy pronunciando bien. Creo que es una palabra en francés. No estoy segura. Y luego también queremos y necesitamos mucho más feedback de la comunidad y, este, contribuciones. Y probablemente ustedes se preguntan la pregunta lógica de, ok, bueno, pero ¿dónde está la guía de contribución? ¿Cómo sé cómo empezar o dónde, no? Entonces, vamos a hablar de todo eso. No voy a dar en esta plática una descripción sobre el spec de Async API, porque como solo tengo 30 minutos, pues, solo me quería dedicar a explicar cómo contribuir a la documentación. Pero lo que les comento, no más como para tener un pequeño summary, perdón, sería, Async API básicamente lo que busca es cambiar la manera en que hacemos arquitecturas con eventos. Y en inglés les llaman EDAs, Event Driven Architecture. Y quieren hacer, trabajar con ese tipo de arquitectura y APIs tan fácil como es ahorita trabajar con REST APIs. Entonces, por ejemplo, quizá con eso ustedes ya tienen una mejor idea de, ok, ok, ya veo para dónde va esto. Pero si ustedes no han trabajado antes con esto, no se preocupen. Tenemos mucha información en la documentación. Pero, perdón, vamos a enseñarles cómo estamos ahorita. Entonces, ahorita está aquí enseñándoles nuestro sitio web de Async API, como lo pueden ver. Y si le dan aquí al botón de Learning, entonces aquí es cómo llegan actualmente a la documentación. Bueno, si le dan aquí a Getting Started, el primer párrafo les comenta lo que yo les acabo de decir sobre cómo estamos queriendo cambiar cómo se hacen los EDAs, Event Driven Architectures, y también en nuestro sitio web, en el landing page, home page, pueden ver aquí que tenemos una sección donde les tenemos varias ideas de a dónde puedes entrar para aprender un poquito más sobre esta iniciativa y ver qué tipo de tools tenemos, si tienen curiosidad sobre qué modo de governance escogimos, si quieren saber más sobre nuestra comunidad, la especificación específicamente. Entonces, todo eso aquí está súper bien, entonces, por ahorita vamos a continuar. Entonces, la otra cosa importante que necesitamos es, si se van aquí a nuestro GitHub de Async API, van a ver aquí que tenemos nuestro README oficial, y aquí es donde yo les diría que tenemos que empezar primeramente. Si quieren ser contribuidores, contribuidoras también, todo está aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro roadmap, entonces pueden darle clic aquí para ver más en detalle después el roadmap de la especificación en sí. En cuanto a cómo ser parte de la comunidad y empezar a ir a las juntas públicas y dar sus opiniones, sus ideas, y contribuir, aquí están todos los links. Aquí, como pueden ver, está el link a nuestro Slack Workspace, la invitación. Aquí está también el link a nuestro etiqueta y código de conducta. Y luego aquí, en cuanto a las juntas públicas, pueden ver que todas están en Zoom. Entonces, súper fácil, pueden agregar su calendario, agregar a su calendario las juntas. Pueden también darle clic aquí donde dice el mailing list. Entonces, también pueden recibir nuestro newsletter. Entonces, toda esa información, todos esos links importantes para empezar a ir a las juntas, para empezar a ver qué estamos haciendo, para hablar con otras personas. Todo eso está aquí luego, luego, en nuestro README oficial. Y luego, en este aquí, le vamos a dar clic, están las guías de contribución para la gente que quisiera contribuir específicamente a cambiar el spec. Entonces, eso es solamente un tipo de contribución. Claro, está, ¿verdad? Pero ahora ya saben dónde está esa guía de contribución. Tenemos un canal de YouTube porque tenemos varios episodios y streams que hacen los de, en el equipo, mi gerente también, donde explica cómo usar este spec y tiene invitados y todo. Entonces, todos esos videos y también pláticas que hemos tenido en otras conferencias, todas las pueden ver aquí y aprender mucho más detalles técnicos del spec en particular. Y, bueno, aquí está lo que estamos hablando el día de hoy, cómo empezar con la documentación. Aquí está la link a la documentación. Y, como pueden ver, ahorita actualmente tenemos, como le llaman en inglés, content buckets. O sea, yo creo es cuatro actualmente, ¿no? Tenemos introducción a Sync API, tenemos tutoriales, spec y tools. Y si me voy aquí de regreso a la documentación, es lo que pudimos ver también, ¿verdad? Que tenemos cuatro main content buckets. Tenemos el getting started, tenemos los tutoriales, tenemos specification y tenemos aquí comunidad. Pues, la cosa es que hay varias cosas que tenemos que cambiar ahí para poder mejorar esto, para, pues, toda la comunidad. Y, entonces, aquí son algunos de los cambios que vienen y les quiero explicar qué cambios queremos hacer y cómo ustedes pueden ser parte de eso. La primera cosa que recordarán quizá es que cuando estábamos en el sitio de Sync API.com, vimos ahí directamente que en la navegación estaba Learning y los cuatro secciones que tenemos ahorita, ¿no? Y ahorita también vimos que cuando le das clic, ¡pum!, directamente te lleva a la documentación a la sección de Getting Started. No hay ninguna introducción o un homepage overview nomás para la documentación, sino que ¡pum!, directamente te lleva al tutorial al que le diste clic. Y, bueno, eso estaba bien para cuando recién empezamos y lo que tú quieras, pero ahora que ya podemos darnos el lujo de mejorar y ampliar nuestra documentación, pues, queremos mejorar esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es otro cambio que viene? Pues, mira, aquí está la metodología de Diatexis que les estaba comentando hace un segundo. Y la idea que ellos proponen es que deberías tú de poder dividir tu información de ellas, de no importa de qué estés documentando, o sea, si es un API, si es un producto, o sea, si es un, o sea, no importa de qué estés documentando, en qué área de tecnología, si lo ves todo desde la perspectiva agnóstica, la idea de esta metodología es que puedes dividir todo para empezar en solamente cuatro categorías. Y en inglés le llaman las categorías Content Buckets, ¿verdad? Entonces, no es que estén proponiendo que solamente puedes limitarte a cuatro y nunca tienes permiso en el mundo para tener más de cuatro categorías. No, nada que ver. Pero es más o menos similar a la idea que escuchan a veces en los startups de crear un MVP, tu Minimal Viable Product, ¿no? Entonces, necesitas realmente lanzar un producto con un millón de cosas que están por todas partes. No, primero tienes que lanzar solamente lo que realmente necesitas y luego ya poco a poco vas agregando según sea necesario, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente la idea. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que los cambios que queremos introducir a nuestra documentación es que ahora las categorías, nuestros Content Buckets, van a cambiar lo que ven ahorita actualmente a las próximas categorías. Y, de hecho, pueden ver que lo primero que hice fue romper la regla. No tengo solo cuatro categorías. Como pueden ver, ahora tengo cinco categorías. Y esto no fue sin querer, sino que tienes que planear y pensar bien para tu situación, para tu equipo, para tu producto, qué es lo que mejor funciona, ¿no? Después de mucha planeación y todo, esto es en lo que terminamos. Entonces, ahora las nuevas categorías van a ser conceptos, tutoriales, how to, guías, tools y referencia. Perdón, herramientas y referencia. Entonces, ¿cómo se podrán imaginar? Eso significa que los cambios que vamos a hacer a la documentación y la ayuda que ocupamos de contribuidores no es solamente escribir nueva documentación, que a lo mejor es lo que unos de ustedes se imaginaron. A lo mejor ustedes pensaron que la única contribución posible sería crear nueva documentación. Pero, de hecho, no. Tengo buenas noticias. Entonces, necesitamos hacer mucho refactoring, como le dicen, ¿no? Tenemos que cambiar mucho de los URLs. También vamos a hacer muchos redirects. Entonces, por ejemplo, es cambiar el contenido en las nuevas categorías y copiar el contenido en las secciones antiguas a los nuevos directorios y los nuevos contenidos, que digo, y las nuevas categorías que vamos a estar usando. Entonces, eso está para mí súper emocionante. Y tenemos nosotros actualmente muchísima documentación que en los repositorios de Git, bajo directorios de documentación, que ni siquiera hemos terminado de mover y de editar para aquí mismo nuestro sitio verdadero de documentación, déjenme les doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí en la iniciativa, en el GitHub, me voy a ir aquí a una de nuestras herramientas, un SDK que se llama Modelina. Entonces, Modelina tiene aquí, como pueden ver, un directorio de documentación y tiene todas estas secciones, todos estos subdocumentos que le explican cómo funciona este SDK. Todo esto todavía no está en nuestro sitio de documentación. Literalmente, la iniciativa de Sync API todavía es bastante joven, apenas tiene como dos años. Entonces, eso significa que estamos en un momento perfecto donde todo tipo de ayuda se necesita. Entonces, no es nada más ayuda de parte de genios que quieren, no sé, que se creen súper TNX engineers. No, es todo tipo de personas y de todo tipo de niveles y todo tipo de backgrounds pueden ayudarnos ahorita porque estamos haciendo muchos cambios de diferentes cosas en la Docs. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, pues, déjales explico otra sección, la próxima sección. Entonces, aquí está la próxima sección del ReadMe. ¿Cómo contribuir aquí a Sync API? Nosotros en particular vamos a estar hablando de los Docs, ¿verdad? Aquí está otro link. Vamos a darle link a esto. Y este link nos da otros dos links. Perdón, ya sé que te estoy llevando a muchos lugares. Pero, básicamente, aquí está el link que vimos anteriormente donde nos explica cómo proponer cambios al spec. Pero nosotros no queremos ver eso hoy. Queremos ver cómo proponer cosas a la documentación y cómo hacer cambios. Entonces, por ejemplo, el workflow de cómo funciona eso con este proyecto es que primero vamos a crear un issue. Y ya que ese issue está aprobado, entonces empezamos el trabajo referente a ese GitHub issue. Y abrimos nuestro pull request. Y recibimos feedback. Hacemos cambios. Bla, bla, bla. Y ya, eventualmente, ese pull request y el trabajo dentro del pull request está bien, ¿no? Y ya lo aprobamos. Y, entonces, aquí menciona que le hago tus cambios una vez que les das merge en GitHub, que se son publicados en el próximo release. Pero, en el caso de la documentación, no está ligada ahorita actualmente a nuestro release bot. Entonces, nuestro caso es un poquito excepción de la regla. En nuestro caso, apenas le damos merge al pull request, tus docs van a estar live en nuestro sitio de documentación. Entonces, es como que más divertido porque cualquiera que quisiera contribuir a la documentación puede ver los cambios más rápido. No es como que tienes que esperar a cuándo es el siguiente release, ¿no? Entonces, eso es algo muy divertido y muy curado. Entonces, igual, toda esta información y de cómo funciona hacer un commit y cómo es la convención que hacemos, usamos algo que se llama conventional commits. Y esa especificación está aquí, la información directa, pero si quieren, nomás como que la versión corta es esto que están viendo aquí. Que cuando creen un pull request, tienen que poner primero uno de estos prefijos. En nuestro caso, vamos a estar trabajando con documentación. Entonces, como se podrán imaginar, docs sería el prefijo que nosotros vamos a usar. Vamos a regresar aquí al README. Aquí también está el link a nuestro Slack workspace, pero les comento que hay un canal que se llama específicamente 11 How to Contribute, 11 Cómo Contribuir. Y el canal 11, nuestro workspace, es literal para gente como ustedes que imagínense que después de esta plática deciden, ah, yo tengo curiosidad de hacer algo, pues entren a nuestro workspace, entren al canal 11 y digan, hey, tengo curiosidad y quiero empezar a contribuir a los docs. ¿Qué hago? ¿Dónde empiezo? Entonces, eso es una cosa que pueden hacer. Pero la otra cosa súper padre es que yo creé un project board que es público. Claro está porque, pues, Transparencia es un proyecto open source, código abierto. Entonces, el proyecto número 8 de Sync API es para la documentación. Y entonces, como pueden ver, aquí ya están algunas de las cosas que están relacionadas a limpiar y cambiar nuestros URLs y links actuales. Porque una vez que cambiamos las categorías, eso significa que los links, los URLs también van a cambiar. Entonces, van a ver que aquí hay cosas relacionadas a esos cambios que estamos haciendo. Y les recomiendo que, por ejemplo, le den clic a los issues para que puedan ver más detalle de esto que estamos hablando el día de hoy. Pueden ver ahora qué es lo que estamos proponiendo y cuáles son los cambios que queremos hacer. Y entonces, ustedes pueden igual no comentar una idea o decir, hey, yo quiero ayudar, díganme, asígnenme un issue, ¿qué puedo hacer? Entonces, aquí pueden ver qué es lo que hemos estado haciendo y qué viene. Lo interesante es que no está todo lo que hacemos porque las cosas como pláticas como estas para la comunidad no están, no las tenemos ahí. Pero todo lo demás está ahí, básicamente. Ok, déjame ver qué más sigue. Ah, sí, tenemos otra cosa que no quería que se me olvidara. Si regresamos aquí a Async API, vamos a ir al repositorio de comunidad. Entonces, en el repositorio de comunidad, como se podrán imaginar, están muchas cosas relacionadas a la comunidad y cómo hablamos con ustedes. Pero específicamente en el repositorio de comunidad es donde abrimos nuestras discusiones. Entonces, si ustedes tienen algunas preguntas sobre los docs, por ejemplo, aquí tenemos la categoría de docs. Y pueden ustedes lanzar su discusión nueva con sus preguntas o sus ideas o propuestas para cambiar cosas. Entonces, este también es otro link, pues, importante para todos, ¿no? Pero, así cualquier cosa, por favor, sin pena, mándenme sus preguntas también después de la charla. Ahí está toda la información para que puedan conectar mejor con Async API, la iniciativa en sí. También ahí tenemos los DMs y todo abierto para cualquier cosa. Y, pues, muchas gracias por su tiempo. Y me dio mucho gusto poder darles esta pequeña introducción del workflow, de cómo funcionamos para aceptar contribuciones de la comunidad. Y, básicamente, lo que vamos a estar haciendo es que eventualmente vamos a crear un Excel Expert Sheet que tenga el list de todos los issues relacionados a esos cambios que ustedes ya vieron que tenemos en nuestro Project Board. Y ya que tengamos la lista de todas las cosas que tenemos que hacer y todos los GitHub issues individualmente, y que tengamos todos esos en un spreadsheet, entonces, puedo compartir ese link con todo mundo, pero todavía estoy creando, entonces, por eso todavía no tengo ese link que compartirles. Pero, pues, sí, eso era básicamente lo que les quería enseñar. Y, pues, muchas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.